Buen día para todos, gran gusto en saludarlos. Estamos en UNASPU TV en un formato diferente, ¿no? Como ustedes pueden observar, no es la escenografía que nos acompaña todos los domingos. Estamos justamente con una salida de emergencia que tiene que ver con las recomendaciones para esta cuarentena que estamos viviendo todos y que hay que ser responsables y quedarnos en casa. Como lo hace la gente de la UNASPU, como ya ustedes van a ver ahora, Valdasari, que está en su casa. Nosotros en la casa de nuestro productor Rodrigo Marzán, tomando mate nosotros solos. Pero acompañándolos porque, bueno, en definitiva hemos hablado con Daniel y es la necesidad, es el compromiso de estar con ustedes porque, bueno, así lo impone el mandato de la UNASPU, ¿no? De mantenernos informados a todos ustedes. Daniel Valdasari, ¿cómo estás? ¿Cómo te va la distancia? Bien, ¿y tú cómo estás, Néstor? Bien de bien, un gusto saludarte en esta emergencia, pero bueno, estando conectado, ¿qué es lo más importante? No, claro, eso es lo fundamental para UNASPU es tener la continuidad de la comunicación con todos los jugadores pensionistas y en general con la gente, ¿no? Que en este momento que estamos adentro de las casas, la inmensa mayoría de la gente, está bueno contar con esta información y con otras, ¿no? Digo, porque por ejemplo, te cuento, se están haciendo muchas cosas por internet y UNASPU no está ajena a eso y entonces como la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha lanzado un concurso de cuentos sobre los derechos humanos y sobre la declaración última, eso va a ser para el mes de agosto y ya les informamos a todos de que la información está en nuestro Facebook y en la página web de UNASPU donde están todos los requisitos para poder participar en ese concurso de cuentos que nos parece una cosa muy importante cuando tenemos que estar dentro de nuestras casas y que es una forma también de entretenernos, de hacer cosas que quizás nunca hicimos o cosas que la hemos hecho y nos gusta hacerlas, en fin, distraernos de manera positivamente y saber que esta situación que hoy tenemos planteada es una situación que requiere en primer lugar mucho, mucho mucho mucho, mucha tranquilidad, mucha serenidad, no entrar en pánico ni subestimar la situación puesto que de verdad estamos enfrentados a una pandemia, esto ya tiene toda una experiencia a lo largo y ancho del mundo Todos los días estamos atomizados por una cantidad enorme de información que se vuelve muy difícil procesarla y sacar conclusiones y que por lo tanto nosotros como adultos mayores, que somos los que estamos, digamos, el sector de la población que está más expuesto, digamos, a contraer las enfermedades, contagiarnos, es que sortamos a todos los jubilados y los pensionistas, a todos los adultos mayores, a seguir los lineamientos que nos dan de manera oficial las autoridades correspondientes, en particular el Ministerio de Salud Pública. Y esas instancias, digamos, esas indicaciones las tenemos que seguir al pie de la letra dentro de la situación que estamos cada uno. Es decir, vuelvo a decir, ni entrar en pánico ni tampoco hacernos los locos, como se dice vulgarmente, que quiere decir desobedecer las orientaciones que nos dan las autoridades que están asesoradas naturalmente por los especialistas, por los técnicos, etc. Y entonces ese es el objetivo también de esta propia misión. Daniel, se le ha pedido por parte del gobierno un esfuerzo a todo el mundo, ¿no? Y hemos escuchado en las últimas horas que se le va a pedir un esfuerzo a aquellas jubilaciones que superen los 100.000 pesos. O sea, en este caso retirados militares, como ya lo había manifestado el Presidente de la República. Está bien, digo, uno cuando ve que son cifras grandes, está bien que llegue el aporte por parte de ellos. Sí, nosotros creemos que esa ley que incluye a determinado nivel de sueldos de los funcionarios públicos, también de las jubilaciones de las cajas, tanto estatales como privadas, que acude, digamos, a que haya una señal de parte de todo el sector estatal, que incluye fracas tan amplias, que juega un papel tan importante siempre en nuestra vida, pero que en particular en la presente circunstancia, porque no hay que olvidar que el Estado es el elemento fundamental en torno al cual se congrega y se organiza el conjunto de la batalla contra esta pandemia que nos ha tocado vivir. Y allí tenemos desde la organización, las directivas, la toma de decisiones de las autoridades respectivas, pero que tienen que contar naturalmente con el asesoramiento de los técnicos, de los científicos, pero también del conjunto de las fuerzas políticas y de las fuerzas sociales, es decir, de todos aquellos que, como nosotros lo hacemos en el día de hoy, nos estamos refiriendo, nos estamos dirigiendo a los jubilados y pensionistas, que es nuestro sector, que estamos organizados en la UNASPU y en cada una de las asociaciones, y que vivimos esta situación tan particular y que dentro de ello tratamos de hacer nuestra parte. Y bueno, a nosotros nos parece que esto está bien, como también decimos al mismo tiempo, de que hay para ampliar el aporte de otros sectores que también tienen la posibilidad y las condiciones para aportar y que nosotros entendemos que también lo deben de hacer. Al mismo tiempo, nosotros apoyamos esa sensibilidad tan particular que todas las organizaciones sociales que estamos organizados planteamos, que tiene que ver con atender la emergencia de aquellos que están en la situación más débil, los más expuestos, aquellos que, por ejemplo, todos los días ponían un puesto en la feria y con ellos era con lo cual vivían, o aquellos que realizaban trabajos, jornales puntuales, que hoy, producto de toda la situación, hoy están las calles con muy poca gente, hay muy poca actividad en comercio, nos referimos a los bares, a los restaurantes, adorantes, al conjunto de los comercios que dan la comida, que, en fin, que toda esa situación que ha supuesto para muchos estar en una situación de, bueno, de no poder hacer el peso, como se dice vulgarmente, y entonces a esa gente tenemos que ayudar de manera especial. al seguro de paro, que ya va a una cifra muy importante, hay como 86.044 solicitudes de seguro de paro que se subdividen en suspensión, en despidos y en reducción, la suspensión ocupa el 79.14%, o sea, 68.095 suspensiones, los despidos son 6.684, es decir, el 7.77%, y la reducción es de 6.995, un 8.13%. Es decir, esto que es un verdadero récord, porque tenemos el Banco de Previsión Social, que se encarga de recepcionar estas solicitudes que han sido enviadas a estas varias decenas de miles de trabajadores, a lo cual luego se le da o no la aprobación, la aceptación por parte de las autoridades del BPS. Esto está según la ley, según las leyes especiales y decretos que se han sacado a este respeto. Nos parece que es una medida importante, porque esto también ayuda a las pequeñas empresas, las unipersonales, lo que tiene que ver con esa pequeña empresa que en esta situación necesita tener ayuda, y nos parece que en esa dirección también tenemos que apoyar todas aquellas decisiones que apuntan a que esas empresas continúen trabajando, más allá de que haya un parate en este momento por la situación, pero que luego puedan reemprender aquellas que han tenido que bajar la cortina momentáneamente, producto de la enfermedad contagiosa que tenemos a viva con esta pandemia. Y aquellos otros que siguen trabajando, bueno, entre otras cosas porque cumplen funciones elementales. Bueno, todo eso nosotros estamos de acuerdo, como estamos de acuerdo también, que es bueno decirlo, que se debe tener en cuenta las solicitudes que tenemos de UNASCO y del conjunto de las asociaciones, que recogiendo el sentir de los cientos de miles de jubilados y pensionistas, que es que en julio haya ajuste para las jubilaciones mínimas. Porque todos entendemos con claridad de que han aumentado los gastos, han aumentado los precios de cuestiones fundamentales para poder hacer la desinflexión y alimentarnos adecuadamente porque de eso se necesita, ya que la forma de tener mayor protección contra esta pandemia es la de ingerir y tomar determinados líquidos y ingerir determinadas comidas, de tal manera de estar mejor protegidos, tener una inmunización mejor que la que tenemos en la actualidad para enfrentar esta situación y evitar el contagio. Entonces de eso, del conjunto de esas medidas es lo que se trata, a lo cual también vamos a tener una situación importante en lo que tiene que ver con cuando empiece a sentirse lo que ha sido el aumento de las tarifas públicas de estos últimos días, que nosotros hemos planteado la posibilidad de que se haga una selección en que a aquellos que ganan la mínima no se les aplicara este aumento, eso por ahora no ha sido tenido en cuenta, pero seguimos planteando la necesidad de ver cómo se atiende esa situación, que a lo cual se agrega otro elemento que es siempre en los inviernos un gran tema, que es el tema de la calefacción, que es el uso del supergás, que tan extendidamente se hace en todos los lugares, que es para calentarse, pero también para cocinar los elementos de la comida y otros, es decir, cómo vamos protegiendo aquellos sectores que tienen mayores dificultades para enfrentar en las mejores condiciones esta situación. Y para ser justos, porque nosotros apoyamos y llamamos fervientemente a todos nuestros compañeros y a toda la población en general que hay que respetar las indicaciones que se están dando. Es decir, y en la próxima semana de turismo que ya ha comenzado, de turismo o santa, por favor, les pedimos a todos, ya vendrán otras semanas de turismo o santa, pero ahora hay que respetar las decisiones que han sido planteadas por las autoridades porque hoy no estaremos privando de algo, pero seguramente va a ser a la venta del futuro que va a ser mucho mejor para todos nosotros. Es decir, estamos apuntando como Nascu a participar de todo lo que tiene que ver con enfrentar todos juntos esta gran batalla que tenemos planteado, a lo cual se agrega que empezamos a aportar ayuda a viandas o a paquetes que se llevan a los que van requiriendo para su alimentación. Eso lo estamos haciendo junto con otras organizaciones. Es decir, para ayudar a aquellos que necesitan, que han quedado sin ningún sustento y que necesitan un plato de comida, necesitan tener ese apoyo y también no solamente material, sino también de que sientan la solidaridad del conjunto de nuestro pueblo con todos esos compatriotas, hombres, mujeres, niños, jóvenes de nuestro país que son parte del conjunto y que tenemos que ayudar. Es decir, se trata de ver todo eso y de ver cómo entre todos, más allá de las diferencias, más allá de las creencias, más allá de los posicionamientos, nadie nos perdonaría el que no encontráramos los caminos para que todos podamos participar, incidir y hacer sentir nuestra voz con el respeto y la consideración que todos nos merecemos, pero que todos tenemos la posibilidad y la capacidad de aportar a la solución de estos problemas como por otra parte lo mejor de nuestra historia nacional recoge que cada vez que el pueblo es convocado de manera adecuada siempre se ha encontrado la respuesta positiva a la disposición a esforzarse y a entregar lo mejor de cada uno de las personas de todos los sectores sociales y de todas las edades para enfrentar y resolver esta pandemia que hoy tenemos que nos está afectando y que tendremos un futuro mejor una reconstrucción mejor en la medida que seamos capaces de deponer todo aquello que nos separa todo aquel interés pequeño menor sectorial y anteponer a ellos el interés general que es lo que hacen las personas y las sociedades y los pueblos que luego tienen la posibilidad de vencer y seguir adelante para construir para realizar los objetivos los sueños que toda la sociedad y que todos los hombres y mujeres que todos los jóvenes y los niños siempre tenemos bien Daniel vamos a hacer una pausa yo mientras voy a colocar un poquito de alcohol y gel como hay que hacer todo para higienizarnos yo sigo con el mate pero tomo yo solo Rodrigo me está mirando al otro lado pero tomo yo solo así que está bien yo tomo algo para no tener ningún problema es decir un vasito de agua bien de tal manera de ir cuidando la garganta y cumpliendo con las orientaciones que nos dicen que hay que tomar mucha agua y que hay que tener en cuenta los síntomas y que cuando tengamos los síntomas vayan con la consulta por donde nos indican que hay que acuerda de tal manera que ordenadamente nosotros colaboramos para cuidarnos y cuidar a todos bien esa es bien hacemos la pausa tomato el agua yo me tomo un mate y seguimos un ratito compartiendo la segunda parte de Onaspu TV aquí en la red estas son las medidas generales de prevención de coronavirus y otras enfermedades infecciosas respiratorias lavate las manos con agua y jabón en caso contrario usa alcohol en gel evita tocarte los ojos la nariz y la boca con las manos sin lavar evita el contacto cercano con personas que tienen fiebre tos u otros síntomas respiratorios al toser o estornudar cubrí tu boca y nariz con el pliegue del codo o con un pañuelo desechable evita compartir artículos personales tales como cubiertos platos vasos o botellas mantené los ambientes bien ventilados ante cualquier tipo de sintomatología luego de realizar un viaje consulta a tu médico juntos podemos prevenir el contagio informate prevení cuídate seguimos la segunda parte de Onaspu TV a través de la red en casa haciendo cuarentena estamos en la casa nuestro productor Rodrigo Marzán utilizando parte de su escenografía tomando mate yo solo con alcohol en gel también leyendo un buen libro intentando de tener responsabilidad como todos a estar en casa son pocos días una semana más semana menos pero hay que estar hay que tener responsabilidad porque son temas muy serios y las consecuencias pueden ser muy graves si no nos damos cuenta de todo esto Daniel quiero preguntarte ¿cómo ves vos que la sociedad va a salir de todo esto? ¿cómo vamos a salir los uruguayos de todo esto? más unidos con mayor responsabilidad responsabilidad de todo punto de vista hasta la higiene pero digo uno ve las ollas populares uno ve un montón de cosas solidarias que se están dando en cada barrio nos cambia la vida nos va a cambiar la vida esto más allá de lo económico que después vamos a hablar pero nos va a cambiar la vida como ciudadanos le vamos a dar importancia a otras cosas y lo banal lo secundario lo dejamos de lado yo creo que esta situación que por otra parte todos dicen la historia que a veces depende de las épocas porque también hay espacio de la historia que que las las constancias que existen el rastro de las mismas muchas veces han sido muy débiles pero todo lo que conocemos lo que conoce la la humanidad en la actualidad este yo creo que todos estamos coincidiendo en que nunca se había pasado por una situación como esta porque por ejemplo se podía pensar en cuánto se ha ocurrido cuando ha ocurrido una guerra este o cuando han habido grandes cataclismos como puede ser un tsunami como puede ser un terremoto un maremoto en fin pero lo que todos yo he escuchado y bueno y lo que uno conoce y recuerda y ha leído es que no ha habido una situación similar a esta en el sentido de que la velocidad con la cual se contagian las personas y que eso ha agarrado a muchos este países que a veces uno mismo se sorprende este sin la cobertura sin la prevención y a veces sin la estructura este para poder enfrentar esta situación y yo creo que esa es una primera lesión es decir que nunca podemos dejar de tener en cuenta que más allá de las urgencias de la inmediatez que a veces nos surge tenemos que mantener lo que son aquellas cosas que hacen a la vida aquello que es fundamental para la vida de las personas y yo creo que acá hay que volver a poner en el centro de la situación nacional e internacional a las personas que las personas son lo más importante que hay porque somos la sociedad humana y que tenemos que por lo tanto tener en cuenta las personas tenemos que tener en cuenta también a otros seres vivos por supuesto que sí pero en primer lugar lo que tenemos que poner en frente o sin contraponer pero lo que tenemos que cuidar que poner en el centro son las personas ¿para qué digo esto? digo esto porque a veces en el afán de tratar de hacer de que las consecuencias en el plano económico en el plano económico de aquella situación que teníamos antes de esta pandemia en el caso de Uruguay ahí por el 8 o 10 de marzo que cuando empezó a haber alguna cosa más concreta dentro de las fronteras a esa situación no vamos a volver va a ser una situación distinta y que tendremos que aprender esta lesión porque una de las cosas que caracteriza a esta actual pandemia es que hay muchos signos de interrogación y que hay muchas cosas que todavía no hay una definición clara probada porque no ha habido tiempo tampoco para hacerlo pero que tenga digamos hay determinadas cosas que todos los científicos que todos los conocedores del tema están de acuerdo pero hay otras cosas donde todavía cómo atacar al mal cómo todo eso está en consideración y luego de esto saldremos seguramente como sociedad humana mejor que el trichado está claro que tampoco sería bueno que nosotros pensáramos solamente en el hoy pero tenemos que pensar en el hoy en el sentido de que tenemos que hacer todo lo que esté al alcance nuestro para poder salvar esta actual situación de nuestra sociedad para ello tenemos que dedicar todo lo que sea necesario y decimos todo lo que sea necesario en esta coyuntura y que el futuro no puede estar contraponiéndose a este objetivo de que acá tenemos que poner todo lo que esté a nuestro alcance como sociedad en su conjunto y para hacer eso tenemos que todos alinearnos en el buen sentido de la palabra democráticamente participativamente con la participación de todas las fuerzas organizadas porque a mí me parece muy bien que se le informe al conjunto a la ciudadanía pero todos sabemos de que una cosa es una persona aislada o sola o la opinión de una persona y otra cosa es la opinión de organizaciones representativas de grandes núcleos de sectores enteros de nuestra sociedad y bueno yo creo que hay que tener en cuenta a todos a todos los pensamientos a todos los los partidos políticos a las fuerzas políticas a las instituciones todas ellas también a las organizaciones sociales y también a cada uno de los uruguayos y uruguayas que tenemos que participar desde el lugar que nos toca en esta gran batalla que tenemos para enfrentar esta pandemia pues que nosotros creemos que después de esta experiencia que va a ser muy particular que va a ser una experiencia donde tendremos que tener la capacidad para no para no creer que alguien la tiene toda clara porque a los hechos no remito y tenemos que tener la en fin la sabiduría y tener la esa capacidad de la humildad de reconocer que hay cosas que todavía están en discusión y hay cosas que las tendremos que resolver con la participación de todos entre otras cosas porque para vencer el actual mal necesitamos que todos estemos de acuerdo en 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 recorrer el camino que se está recorriendo pero al mismo vez al mismo vez para generar las mejores condiciones para lo para el futuro para reconstruir puestos de trabajo para restablecer empresas para restablecer centros de trabajo recursos y cosas que van a cambiar seguramente de lo que era anteriormente y tendremos que revisar también nuestras nuestras prácticas que hemos venido teniendo llevando a cabo en los últimos años si el camino es por ahí o tendremos que mirar de otra manera determinadas cosas que a veces las teníamos al lado delante de nuestros ojos no las veíamos ni las sentíamos yo creo que por lo tanto me parece que lo adecuado para esta situación es una gran humildad una gran entrega una gran claridad en cuanto a defender a nuestra sociedad en particular aquellos que tienen mayores dificultades y ir pensando eso no quiere decir que no vayamos pensando en el futuro porque tendremos que reconstruir el nuevo el futuro que será que hoy en día no está definido cómo va a ser porque la situación que teníamos antes de esto es difícil por no ser terminante y por no creer que uno sabe todo o que sabe algo o lo que sabe pero que va a ser muy difícil que volvamos a la situación que teníamos antes de esto que está ocurriendo que estamos en el medio de ella que según distintos especialistas y profesionales y científicos tienen también distintas opiniones de cómo va cuánto va a ser si esto tiene un periodo corto y se supera o si por el contrario vamos a seguir arrastrando por un tiempo todavía esta situación por lo tanto lo aconsejable me parece que es prepararnos para lo peor porque si es mejor mucho mejor perfecto Daniel la verdad ha sido una charla muy pero muy linda una experiencia diferente además vos en tu casa cuidándote en cuarentena con responsabilidad nosotros en la casa de nuestro productor también cuidándonos en cuarentena con responsabilidad vos tomando agua vos tomando mate y este esto tan lindo que es la tecnología al servicio de la gente estamos vía Skype y bueno comunicados y eso es lo más importante Daniel ha sido un gustazo el encuentro va a ser con toda seguridad el próximo domingo de la misma forma mientras se mantenga esta cuarentena y te pido en 20 segundos en 40 segundos que le envíes un saludo a todos los jubilados del país sí un saludo fraterno un abrazo la exhortación a que todos este se atenga a las indicaciones que todos estamos recibiendo bien y al mismo tiempo decirle que ONAPU somos todos que estamos organizados en nuestra central y en el conjunto de las asociaciones y que esperamos que más pronto que tarde podamos desde vuelta volvernos a abrazar y a llevar adelante las tareas que tenemos en favor y en defensa de los derechos de los jubilados y los pensionistas y también de otros sectores que junto con nosotros están en esta batalla contra esta pandemia que tanto nos está castigando bien y un saludo a tu esposa que te cuide como ahora estamos viendo te está cuidando mucho así que bueno a ella también saludo desde acá que pases bien Daniel gracias gracias hasta la próxima hasta la próxima y a ustedes también hasta la próxima hasta el domingo que viene cuando vía Skype con Daniel Baltasari vamos a estar desde aquí desde la casa nuestro productor Odrio Marzán Marte de Por el Medio compartiendo esta cuarentena responsable quédese en su casa por favor evite salir hay que tener conciencia de que esto lo hacemos entre todos o se complica que pasen bien buen domingo chau 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 Gracias por ver el video.